Vamos a cantar el Correo de Piolín El que no conoce el Correo de Piolín Esta es mi Saludos a las cámaras Saludos compas, aquí estamos Un saludo para toda la gente que nos acompaña Saludos para toda la gente que nos acompaña Saludos para todo el mundo Andrés pues somos los jueves El César El César de los mollitos Saludos mi compas Piolo El que no tiene Correo le dice Y este le dice Marele Dí que están por sacarle los tucanes Vámonos A ver Laima que no vieron Se quedaron en el aire Porque un delito accidente Le ha derrotado su padre El su hijo se quedó Siempre al amor de su padre Se quedaron feliz Un día salió de su casa Y aunque fue un fin de semana Dijo que iba tan chiquito A visitar sus hermanas Con lágrimas sin respirar A babelar con tu calor ¡Maldioso! Y la sede de la familia de todos ¡Boribón! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Boribón! 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 Con un montón de cerveza Y con el poquito más ¡Boribón! 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 Puro para grande parece Hasta que la muerte nos alcance igual a chica ¡Ja, ja, ja, ja! Luego pensó en el dinero Y no quería trabajar Luego pensó en la parcelada Y nos paró de tomar Se absorbió todo el dinero que tanto le iba a durar Un poquito de salón para licenciar medidas donde quieras que te encuentres, sí señor Paloma, paloma, cachalo, el tamarito Y para su tía, para el coco coco, padrón, ¿cómo quiero? Todo lo que viene, se acaba, y todo quiere descubrir La delancia de la tira, fue el cementado Pio Lí ¡El cementado Pio Lí, oyente! Tamarindo Records Y quizás más tarde que un coco coco y con días Tamarindo.com, pariente Hoy no, Productions